Argentina Solidaria, ayudemos a los damnificados por las inundaciones. Agua mineral, leche larga vida, artículos de limpieza, pañales para niños, mantas, pañales para adultos, frazadas, ropa y alimentos. Acerquemos nuestras donaciones a Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA, Uribur 920, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Barrios de Pie. Combate de los Pozos 550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Carlos Casares 1149 La Matanza. Argentina Solidaria, todos tenemos algo para dar.